Allí está Feliciano, intenta, pero no logra sin propósito. Albert Melgarejo, el número 5, pasó cerquita. La pelota está a disposición de Cristian Garcete. Salida para Bolívar. Tiene la pelota Oscar Cáceres. Juega para Freddy Cáceres. Allí está Delgado, Hugo Rogelio Delgado. Freddy Alexander Cáceres. La pelota para el otro Cáceres. Ahora Delgado. Alexander va a rematar. Va desviando como puede Sergio Martínez. La pelota por un costado. Habrá salida que corresponde al equipo de Simón Bolívar. Báez juega. Cáceres tiene. Otra vez Báez. La marca de Salinas. Quiro Báez remató. Va tocando el balón. Alder Melgarejo. Habrá salida que corresponde desde un rincón. Servicio de esquina para el conjunto del Bolívar. Tiene la pelota. Richard Cardoso. Mierde la pelota a Cardoso. Presionada por allí Cáceres. Bueno, es el movimiento de los bancos. ¿Qué dicen los entrenadores en el arranque del partido de Gisela Ortiz? Bueno, hasta aquí sin dar indicaciones, ambos técnicos mirando fijamente a cada uno de esos equipos. Melgarejo tiene la pelota. Juega para Salinas. Otra vez Alder Melgarejo. Allí está el zurdo. Maniobra la pelota. Melgarejo. Juega para Salinas. Se muestra Feliciano Núñez. Núñez y la pelota. Ahora Cardoso. Tiene Richard Cardoso y la pelota. Otra vez Alder. Melgarejo. Feliciano Núñez. Cardoso se arroja, pero no llega la pelota que se pierde por el fondo. Habrá reposición. Corresponde al equipo de Simón Bolívar. Partido que empieza siendo bastante parejo realmente porque los dos ya sumaron un par de insinuaciones más que nada en el partido. En el anterior Melgarejo. Aquí el número 6 Cardoso para el equipo de 29 de septiembre. También ya tuvo lo suyo Simón Bolívar. Arranque parejo en estos primeros dos minutos aquí en el fomento. Ahí está Martínez. Sergio juega. Alder Melgarejo. El zurdo maniobra. Intenta la salida por el costado izquierdo. Juega para Salinas. Ahí está Eber. Salinas juega. Feliciano Núñez. La marca de Cáceres. Gana Alexander. Ahí está Freddy. Va a definir Alexander Cáceres. A tiempo Cardoso. Era Feliciano Núñez quien se arrojaba al piso para pellizcar la pelota. Era bueno. Era prometedor el avance del equipo de Simón Bolívar. A partir de la recuperación de pelota ya fue interesante lo de Simón Bolívar. Cáceres es un jugador bastante rápido. Pero igual terminó recuperándose de muy buena forma Feliciano Núñez. Para terminar evitando que Cáceres se quede de cara al gol en esa definición. Ahí está Delgado. Tiene la pelota Hugo Delgado. Paez. Arnaldo juega. Oscar Cáceres. Ahí está Freddy Alexander. Tocando la pelota para Delgado. Otra vez Alexander. Cáceres profundiza la pelota por el medio. Va quedándose con el rebote de Feliciano Núñez. Pase para Melgarejo. Ahí está Salinas. Desacelera Salinas. Ahora cambia de ritmo jugando para Melgarejo. Otra vez Salinas. Se muestra Cardoso. Allí está Richard Cardoso. Tiene la pelota Salinas. Otra vez Cardoso. Maniobra Cardoso. Pisa la pelota. Presiona Cáceres. Ahí está Salinas. Mueve para Feliciano Núñez. Tiene la pelota 29 de septiembre. Le cuesta regresar. Se para bien en la cancha por ahora Simón Bolívar. 0 a 0 está el partido. Comenta Carlos Landolfi. Y el que sí pudo en este caso profundizar bien. Fue de Simón Bolívar recientemente con aquella pelota puesta de Cáceres para Delgado. Pelota filtrada por el medio que tuvo el trabajo por supuesto también de Sergio Martínez. Controlando esa pelota. Pero de tantos toques el primero que pudo profundizar de manera correcta. Y por el medio fue el equipo de Simón Bolívar con un Cáceres que está muy activo. Pero todavía no se produjeron cambios en el partido. Por eso voy hasta Giselle Ortiz para conocer los suplentes de uno y otro equipo. ¿Quiénes integran el banco de 29 de septiembre? Integran Sergio Zanabria, Julio Mareco, Nelson Lescano, Juan Salas, René Villalba, Alexander Medina y Gilberto Mendieta. Por Simón Bolívar, Wilmer Pereira, Ezequiel López, Juan Cáceres, Héctor Caballero, Pedro Pascotini, José Román y Ariel Fatecha. Muchos Cáceres en la cancha y en la banca también hay otro. Y como hay un Feliciano Núñez, en cualquier momento voy a decir Feliciano Cáceres. Allí tiene la pelota Arnaldo Baez. Baez tiene la pelota. Haciendo referencia a la cancha del esportivo luqueño. Tantas veces nombramos el estadio el Feliciano Cáceres. Y mañana el luqueño solo ahí, Freddy. Sí, buen partido. Avanza Cáceres, viene el remate de Oscar Cáceres. La pelota que se cerró bastante y se pierde por línea de fondo. Habrá salida que va a corresponder al equipo de 29 de septiembre. En el partido está 0 a 0. Allí está la acción reiterada. Con Cáceres. El otro que también aparece con mucha movilidad dentro de este partido. Pero de los dos Cáceres sobresaliendo hasta aquí el trabajo de Alex. El número 7 de Simón Bolívar. Quiere ya pudo tener un par de situaciones. Y también terminó metiendo una muy buena pelota para Delgado. El número 10. Allí está Feliciano Núñez. Núñez y la pelota. Pueden para Alder. Melgarejo. El zurdo pierde. Pero reconquista la pelota. Pisa el balón. Está muy solo. Pierde la pelota. Fabrica no falta. Infracción de Cáceres. La falta de Alder Melgarejo. Y vamos a ver qué tiene preparado el equipo de 29 de septiembre con esta pelota. Quieta Landolfi. A ver aquí. Dos que fueron a la marca de Melgarejo. Y sí, terminó existiendo la infracción. Melgarejo sobresaliendo ante la marca de dos hombres de Simón Bolívar. A ver qué sale en esta pelota detenida. Allí tiene la pelota Feliciano Alder Martínez. Después de Núñez se enoja Feliciano porque desperdiciaron una buena pelota los muchachos del 29 de septiembre. Desde una posición cercana a la portería terminó la pelota en poder del arquero del 29, Sergio Martínez. No pudo salir algo importante. Terminó desperdiciando esa pelota interesante el 29. ¿Conoce la cancha el 29 de septiembre? Sí, está aquí en Sajoria. Sí, cerca del hospital de clínicas. El viejo hospital. El viejo hospital. ¿Y sabe cómo lo llamaban a la cancha? ¿Cómo? Calama. Calama, mirá vos. Están a la altura la cancha el 29 de septiembre. Llegué ayer un par de veces. ¿No jugaste allí? De cobertura también. Ah, me parece bien. Allí tiene la pelota Richard Cardoso. Cardoso pierde. Cáceres reconquista. Va a tirar de zurda. Disparó. Buena chique del portero Martínez. Bien por Alexander Cáceres quien robó la pelota y remató de zurda. El remate recto al cuerpo del portero Martínez que salió a chicar. Buena sensación. Tenía la jugada en ataque el equipo de Simón Bolívar. Y nuevamente con Alex Cáceres que sin lugar a dudas está siendo hasta aquí el hombre más interesante por el lado de Simón Bolívar. Muy activo aquí. Otra vez recuperaron una pelota para que tenga otra carga el equipo de Simón. Ahí está Feliciano. Remató. El travesaño devuelve el remate de Núñez. Hasta ahora se sigue moviendo el arco que defiende Garcete. Se salvó el equipo de Simón Bolívar. Qué remate de Feliciano Núñez. A ver, la llega a tocar primeramente el arquero. No, directamente al travesaño. Esa pelota Garcete, el experimentado arquero de Simón Bolívar que no pudo ante ese tremendo remate de Feliciano Núñez. Impactando en el travesaño para que tenga la primera sensación de gol. El partido importante, digo, con este bombazo que sacó Feliciano Núñez. Tuvo que aparecer la experiencia de Núñez en 29 de septiembre para que este equipo también genere la primera chance importante de gol. Como estamos a nivel de faltas por equipo, Gisela Ortiz, por favor. Y hasta aquí ambos están con una falta, tanto el equipo local como el visitante, Freddy. Bien, la pelota que va recuperando Salinas cayó. Oscar Cáceres habrá salida para 29 de septiembre. 0-0 está el partido. Está retornando Feliciano Núñez. La imagen se queda con él. El número 8 del equipo de 29 de septiembre. Cerca de él, el Tom Hugo Delgado. Ahí está Salinas. Eber juega. Melgarejo tiene la pelota. Otra vez Eber Salinas. Salida para el 29 de septiembre. Ahora Feliciano Núñez intenta. Hay buena marca por parte de Arnaldo Ovaez. Habrá servicio que corresponde al equipo de Simón Bolívar. Ahora Delgado. Hugo Delgado. Quien jugará el Nacional de Fútbol de Salón en Concepción por Orqueta. Avanza Cáceres. Allí está Cáceres a definir. Se arrojó al piso Cardoso. Incomodando a Freddy Alexander Cáceres cuyo remate salió abierto. Se salva el pórtico que defiende Martínez. Habrá salida para 29 de septiembre. Esto sigue 0-0. Landolfi. En la anterior definición de Cáceres se arrojó Feliciano Núñez para incomodar al hombre de Simón Bolívar. Aquí Cardoso. Salinas pierde. Cáceres sale. Cáceres. Baez. Núñez. De ida y vuelta el partido de arco. Arco, Landolfi. Un ritmo intenso tiene el partido con Simón Bolívar que intenta mucho principalmente con el 7. Avanza el equipo de Simón. Va rechazando Feliciano Núñez. La pelota por un costado. El primer cambio en el partido se produce en el equipo de Simón Bolívar. Giselle. Así es. Ingresa Wilmer Pereira por Alex Cáceres. Se fue Alex Cáceres. Ingresó Pereira. Wilmer Pereira. Está sentido Salinas. Salinas. Es Feliciano Núñez. Feliciano. El que está atendido en el piso. Recibió un remate en el cuerpo y no pide asistencia. Entonces se va a reanudar el juego. Aunque también se produce el primer cambio en el equipo de 29 de septiembre. Ingresó con camiseta número 3. Sí, ingresó Julio Mareco en reemplazo de Eber Salinas. Julio Marecos. Ingresó en la cancha. Camiseta número 3 para él. Allí está Marecos. Presionando arriba. Sale Delgado. Pelota para Garcete. Allí está Garcete. Otra vez Delgado. Este tengo entendido que es Mareco también sin S. Julio Damián Mareco. Hay pelota que corresponde al conjunto de 29 de septiembre. Buscan a Alder. Va a rematar de zurda. Intenta acomodarse. Hay salida que va a corresponder al equipo de Simón Bolívar. Otro que está en la cancha es Pedro Pascotini. Comienzan los cambios masivos en uno y otro equipo, Landolfi. Hay que empezar a rotar. Por supuesto, esto es muy desgastante. Empiezan las rotaciones, los cambios dentro del partido. Falta de Pereira. Segunda infracción que comete el equipo de Simón Bolívar. Otro que ingresa a la cancha con camiseta número 11 es José Román. Mucha experiencia. Ya está también Villalba en el equipo de Simón. Estamos hablando de René Zapito Barrana Villalba. Bueno, si hablábamos de experiencia, a la cancha René Villalba. Entonces, en el equipo de 29. Hay pelota que corresponde al conjunto de Simón Bolívar. Busca el esférico Ezequiel López. Ahora tiene la pelota Pedro Pascotini. López y el pulgar arriba. Román a sección del arquero. Simón Bolívar cambió todo. Hasta aquí en cuanto al arranque del juego. En 29 permanece, por ejemplo, Feliciano Núñez. Otro que ingresó es Juan Salas. Allí está el número 10. Salas y la pelota. Feliciano Núñez. Allí está Salas. Llevándose el balón. Alcanza para Sergio Martínez. Ahora René. Pierde la pelota. Ahí balón para Simón Bolívar. Tiene el balón ahora Ezequiel López. Ahora Pascotini. Pelota para López. Juego para Pereira. Pascotini. Ahora Román. Allí está José. Presionado por Mareco. Recupera Mareco. Juega para Feliciano. Núñez para el primero. Allí está Feliciano. Feliciano juega. ¿Qué hizo Feliciano? Ni arco ni pase. Explícame Landolfi. ¿Qué hizo Feliciano? Bueno, y es difícil de explicar. Porque realmente fue muy rara la situación que se le presentó a Núñez. Teniendo la compañía de dos hombres por el medio. Uno y en el segundo palo aparecía otro compañero. Pero terminó a cualquier parte de ese envidio de Feliciano. Y no terminó siendo ni remate al arco ni pase cuando era muy prometedora la acción para el cuadro del 29 de septiembre. Allí tiene Román. Recupera la pelota. Allí está Román. Va a rematar Román. Traba muy bien Juan Salas. Y en homenaje a los amigos televidentes. Y que no se tome como una queja. Pero este reclamo debe hacer en cuanto a las indumentarias de uno y otro equipo. Mucho parentesco. Mucho claro. Blanco y algo para ambos equipos. Por eso no me animo a mirar mucho el monitor porque me confunde más. Allí está Román. Intentó levantar la pelota. Estaba algo jugado el portero Martínez. Habrá salida que va a corresponder al equipo del 29 de septiembre. ¿Qué dicen los entrenadores? Bueno, por el lado de Simón Bolívar, Saúl Santander. Más indicaciones para los saleros. Para no permitir que el 29 de septiembre ingrese en el área. Digo bien, Freddy. Y se realizó un cambio en este momento. En el 29 de septiembre ingresó Nelson Lescano. Camiseta 9 por Feliciano Núñez. ¿Es Nelson Lescano? Pensé que era el logro Claudio Correa. ¿Cuánto ha parecido al jugador de Guaraní el 9 de 29 de septiembre? Abierto el balón por un costado. Ahora servicio de manos. Lateral que va a corresponder al equipo. El 29 de septiembre. René Villalba juega para Juan Salas. Pierde la pelota Salas porque se apuró en la salida. Habrá servicio que corresponde al equipo. Allí está la referencia para Nelson Lescano. Delantero con mucho oficio. Había jugado en Cerro Porteño la temporada anterior en Fuxal FIFA. Ahora tiene la pelota Garcete. Allí está Garcete. Sale Cristian. Garcete busca a Román. Román controla. Hay buena marca de Mareco. Habrá pelota que va a corresponder al equipo. De Simón Bolívar. No aparece el gol Freddy. Estamos esperando por el gol. Sí señor. ¿Por dónde andará el gol? Allí tiene la pelota. En la salida. Pereira. Oiga para Pascotini. Ahora Garcete. Sale Simón Bolívar. Ahora Pascotini. Entró mal a la pelota. El balón se elevó y se perdió por línea de fondo. Ahora saque de puerta. Reposición. Va a corresponder al 29 de septiembre. Y esto de la falta de gol también marca un poco lo que venimos mencionando Freddy. Lo parejo que está todo el partido. Es cierto. Se dieron algunas que otras situaciones. Pero hasta aquí no demasiadas como para que se pueda abrir el marcador. Recuerdo aquel bombazo que sacó Núñez que terminó impactando en el travesaño. Garcete no pudo hacer nada. Otras situaciones que también generó el cuadro de Simón Bolívar. Pero hasta aquí muy poco marca lo cerrado y parejo que está el partido este 0 a 0 aquí en el fomento. Sí, para recordar el remate de Alex Cáceres que achicó muy bien al portero Martínez y se quedó con el remate de zurda. Pero no más que eso. No más. Allí tiene la pelota Pascotini. Ahí juego para López. Allí está Ezequiel. Pase para José Román. Román maniobra la pelota. Marecos presiona. 0 a 0 está el partido. Otra vez. López. Ezequiel López. José Román. Ezequiel López. Román. Ahora Garcete. Pelota para Pascotini. Allí está el número 8. Pedro Pascotini. Balón para Pereira. Pascotini. Román se acomoda para rematar. Busca pase. El disparo. Buena respuesta de Martínez. Sale Salas. Oiga para Nelson. Allí está Lescano. Buen pase para Damián. Marecos. Marecos. Se desvía la pelota y se pierde por el fondo. Buen contra. Metió el equipo de 29 de septiembre. Esto sigue 0 a 0. Con buen trabajo previo también de Lescano. Aquí la anterior de Simón Bolívar. Buen pase en profundidad por parte de Román. Ahora el que no pudo hacer contacto con la pelota terminó siendo Pereira. El número 2. Cuando fue una muy buena posibilidad estaba delante del portero Martínez. El hombre de Simón Bolívar no hizo contacto con la pelota y terminó desperdiciando Simón. Marecos intenta roba y lleva la pelota buscando López. El intento fue de Pereira. El zurdo Pereira. Recoge Marecos. Julio Marecos ya jugó. Juan Salas tiene la pelota. La marca de Pereira. Gana Salas. Pelota para René. Villalba disparó. Bloqueó bien Román. Sale jugado López. Pase para Pereira. Wilmar Pereira. Recoge Salas. No se apura. Desacelera. Hace la pausa. Toca lateralmente la pelota para René Villalba. Hace circular la pelota 29 de septiembre. Ahora Salas intenta salir por el medio. La marca de Román. No puede progresar 29 de septiembre. Le cierra el camino por ahora Simón Bolívar. Ahora Damián. Juega para Nelson. Allí está lejano. Disparó. Qué buena intervención del portero Garcete. Quien no dio rebote. Llegó el equipo de 29. El remate fue de Lescano. Es que tampoco terminó siendo violento el remate de Lescano. Ya le llegó muy de sorpresa esa pelota. Ahora lo positivo en 29 de septiembre. La pausa que se tomó. Terminó armando tranquilamente esa jugada. Más allá de la buena marca de Simón Bolívar. Pudo progresar en este caso. Lo que armó 29 de septiembre. Con esa sucesión de toques. Y el momento oportuno para terminar encontrándose con Lescano. Y una chance. Un detalle Landolfi. No ha habido hasta aquí tiempo muerto. Tregua en el partido. No pidieron los entrenadores. El juego es intenso Landolfi. Es intenso. Pero seguramente en cuestión de minutos se va a venir eso que venías mencionando. Cuando vemos aquí la definición de Lescano. Y el punto alto que tuvo 29 de septiembre en esa jugada puntual. Por cómo terminó armando. Haciendo rotar. Haciendo circular la pelota. Esperando ese momento oportuno para terminar filtrando una pelota. Allí estaba Arnaldo Intenta. La marca de René Villalba. El pase es para Ezequiel López. Otra vez Arnaldo Baez. Se muestra Oscar Cáceres. La pelota para Alex Cáceres. Intenta Cáceres. Entró con fuerza René Villalba. El árbitro advierte. Pero no marcó la falta. Habrá pelota que corresponde al 29 de septiembre. Ahí está Freddy Alexander Cáceres. Veamos la acción reiterada. Pelota y algo más por parte de Villalba. Habrá servicio. Y ahora sí hay tiempo muerto. Pedido por el técnico del 29 de septiembre. Y vamos a escuchar qué dice el entrenador del 29 de septiembre. Gracias. 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 Bien, veíamos y observábamos también a Saúl Santander dando indicaciones a los chicos de Simón Bolívar y también escuchábamos al entrenador Nelson Méndez de 29 de septiembre, el primer tiempo muerto en el juego te dije que iba a aparecer y apareció uno más, y el que todavía no apareció es el amigo de la noche el gol, que va a aparecer seguramente en cualquier momento aquí en el fomento en este partido que está realmente muy interesante por las fuerzas parejas en Simón juegan tres que participaron en la selección de Villeta veníamos mencionando también ya eso en la introducción de la transmisión el chino Cáceres Garcete y Arnaldo Baez, bien por Julio Benítez hay pelota que va a corresponder al conjunto de Simón Bolívar que tiene también a varios de los jugadores quienes participaron en ese nacional decíamos el ton delgado por Orqueta Ever Salinas por Concepción por citar algunos de los salonistas hay pelota que se pierde por un costado para servicio que corresponde al conjunto de Simón Bolívar allí Mareco en la marca hay pelota que va a corresponder al equipo de Simón Bolívar allí está para el gol Salas, 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 Salas hay falta, hay penal, sí, hubo una mano lo que desperdició 29 de septiembre y sin querer queriendo mano de Cáceres toma con la mano Cáceres allí ahí al cárcel, Alex Cáceres sí hay penal para Juan Salas se vendrá el primer tanto cuando vemos la repe en la repe está el amigo Franklin Samaniego en el sonido Dani Vergara actualiza el juez allí está Salas Salas para rematar disparó ¡Gol! 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 del 29 de septiembre Juan Salas de penal remate fuerte pero colocado 1 a 0 gana 29 se jugó Garceta a un costado y en el otro sector le coloca la pelota al 10 de 29 1 a 0 está el partido y de esta forma se abre el partido una pelota quieta tenía que aparecer para que se abra el marcador aquí en el fomento de Barberón Salas por el segundo Salas remató el poste le niega el tanto falta de Salas infracción en perjuicio de Cáceres con todo el partido de ida y vuelta sin tiempos para el comentarista con Salas teniendo la segunda oportunidad y a ver si se había un poco también el partido en cuanto a situaciones venía siendo muy intenso en cuanto a la marca porque los dos proponían un partido bien cerrado bien ajustado en cuanto a marcas este gol puede cambiar o puede hacer que cambie digo bien la historia del partido que se abra un poco más ya apareció Salas marcando el primer tanto para 29 de septiembre que lo gana 1 a 0 y la obligación a partir de ahora de Simón también de salir a buscar falta de René le perdió la paciencia a Baez habrá tiro libre para el equipo de Simón Bolívar a 5 minutos para que culmine el juego es la cuarta falta o es la tercera en este caso que comete el equipo Freddy la tercera falta en la jugada anterior fue también amonestado Juan Salas del 29 de septiembre amarilla para Salas una falta fuerte en perjuicio de Alex Cáceres el autor del gol ahí está Delgado cerca está Baez va a probar Baez remató bloqueado el disparo por Damián Mareco Julio Mareco sale Garcete Alder Melgarejo va a retornar a la cancha se retira de la misma René Villalba comienzan los cambios en el equipo de 29 de septiembre retornó a la cancha Feliciano Núñez se mantienen Salas y Mareco completando el quinteto el arquero Sergio Martínez la pelota para Salas Feliciano Núñez quiere habrá pelota que va a corresponder al equipo del 29 de septiembre 1 a 0 gana el equipo de la Bea Azulada con tanto de penal ejecutado por Juan Salas ahí está Juan Adrián Salas lleva la pelota toca para Alder viene el remate Feliciano la tapada de Garcete estaba al segundo para el equipo de 29 que bien armaron la jugada a Landolfi y aparece mucho mejor a partir del tanto antinueve de septiembre apenas concretó Salas ese penal inmediatamente tuvo otra oportunidad justamente con el autor hasta aquí del gol y esta posibilidad es el momento del 29 de septiembre aquí apareciendo la experiencia de Garcete evitando el segundo del 29 ahí está Sergio Martínez juega para Julio Mareco balón para Salas controla con golpe de pecho juega para Alder Melgarejo Salas va recuperando la pelota Baez Salas desde el piso echando el balón por un costado pide cambio ahora el jugador con camiseta número 10 hay pelota para Delgado Salas a presionar Salas y comete otra falta la cuarta y todavía hay partido en este primer tiempo vuelve a la cancha Salinas la falta en perjuicio de Delgado obstrucción allí está la repe Delgado tiene la pelota juega para Ronaldo Baez quiere profundizar corta Julio Mareco juega para Alder Melgarejo el zurdo maniobra presiona Baez reconquista la pelota Feliciano Núñez Melgarejo allí está Martínez el zurdo zafa la marca es de Cáceres Oscar Cáceres presiona arriba sale Mareco juega Salinas recupera Cáceres allí está Alex el zurdo maniobra juega para Simón Bolívar que quiere empatar el partido antes que culmine el primer periodo allí está Alex Cáceres y la pelota profundiza se equivocó recuperó Alder Melgarejo se frena hace la pausa desacelera juega para Feliciano Núñez pase para Salinas allí está Eber ahora Marecos deja pasar la pelota habrá servicio para Simón Bolívar intenso el partido bueno está el juego Landolfi muy bueno y por momentos también se calienta va subiendo la temperatura en este partido recién veíamos un encontronazo también entre Feliciano Núñez y Cáceres así está el partido en estos últimos tres minutos y algo más que quedan con la victoria parcial de 29 con el tanto de Salas allí está Delgado juega la pelota Delgado quiere profundizar para Cáceres corta Alder Melgarejo el zurdo maniobra presionado por la marca de Báez buen taco para Mareco allí está Julio Mareco pisa la pelota pierde el balón recupera Báez allí está Arnaldo juego para Freddy Freddy el remate de primera Cáceres buena respuesta del portero Martínez ojo con esta acción para Cáceres Julio intenta jugar Salas y el remate Salinas gol 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 de 29 de septiembre el gol de Salinas el pase de Mareco sí 2 a 0 gana 29 el gol fue de Eversalinas también de contragolpe jugada rápida del equipo de la Bea Azulada es que ya venía apostando a esto también 29 de septiembre con Simón Bolívar intentando pero respondiendo en forma rápida 29 de septiembre a esa respuesta con velocidad en esta jugada le agrega precisión 29 de septiembre para que Salinas decore la jugada y establezca el 2 a 0 aquí en el fomento de Barbero velocidad y precisión en este contragolpe para estirar la diferencia sí los entrenadores que están dando indicaciones 2 a 0 gana 29 de septiembre vine tempranito Landolfi como es de costumbre y hablé con colegas con jugadores y me estaban contando una historia con el cual me quedé yo te comento después de esto vamos a escuchar primeramente a Saúl una pelota chino de frente difícil la que me tocó otra cosa como agarra y el pibón grande agarra y dejen de hacer la cortita de cuerpeón y de que el gol en el penal no es el lugar para chilear es centralizado solo hay una cosa solo tenemos que tocar esto es un boxeo como se han dicho hay que tocar tocar ustedes quieren resolver el partido del primer tiempo no hay que entregar balones no hay que entregar balones el juego es de inteligencia el toque de balones ahí está Saúl Santander hablando los chicos no hay que perder balones decía el técnico Saúl Santander allí está Sergio Martínez el arquero del equipo de 29 de septiembre la imagen se queda con Freddy Cáceres y que no quieran resolver todo en este primer tiempo hay que tocar y tocar ser paciente esperando ahí que se genere un espacio un hueco para que pueda filtrar alguna pelota el equipo de Simón Bolivar es lo que escuchamos decir al entrenador Saúl si la historia que me contaban tiene que ver con un salonista Héctor El Chiqui aquí no es de Ciudad del Este o incluso por la selección paraguaya el último uno de los últimos nacionales había jugado por Franco sufrió un accidente en motocicleta en Ciudad del Este tuvo un par de operaciones casi le amputaron la pierna y la última operación dice que ya se costeó vendiendo la heladera porque necesita y tiene otra operación que hacerse por eso quiere recurrir a los colegas y a los amantes del fútbol de salón el amigo Héctor aquí no bueno para los que quieran ayudar entonces estos salonistas lo deben conocer han jugado algunos de ellos con él hay pelota para José Román y tiene que descontar un golcito del Simón Bolivar le va a venir bien al partido Landolfi pero igual hay mucho tiempo todavía hay toda la etapa complementaria por delante tiempo tendrá de sobra Simón Bolivar para revertir esta situación es lo que pedía su técnico que no se apuren demasiado tocar y tocar ser paciente para encontrar ese espacio como decíamos el momento oportuno para terminar generando alguna situación ahí está José Román juega para Baez Arnaldo pivotea intenta jugar por el medio atropelló Moreira López ahí está Baez Baez ahora Román va a probar va a buscar el arco disparó Martínez en dos tiempos va quedándose con la pelota tiene buena ubicación Sergio Martínez el portero del equipo de 29 y tuvo un trabajo interesante en esta primera etapa ahí está Pereira Pereira para el remate Baez erró el arco bien armó Pereira Baez no pudo definir está cerca del descuento el equipo de Simón que terminó perdiendo también un par de pelotas en las salidas 29 de septiembre como decíamos queriendo responder también en forma rápida y eso le llevó a 29 a equivocarse en determinadas salidas como en esta por ejemplo donde terminó Baez desperdiciando la posibilidad de descontar allí tiene la pelota Moreira este es Pereira Pereira y la salida Ezequiel López ahora José Román presiona a René Villalba pelota para López la marca de Feliciano Núñez López intenta progresar en terreno adversario se mete por el medio encuentra el hueco va a disparar eludo el arquero viene al remate atento Salinas para recoger esa pelota era buena la acción individual de Alex López sin embargo no encontró el receptor un pase cerca del poste donde retornó a tiempo Salinas allí está López se metió nomás en el partido el número 3 Ezequiel López allí está la jugada reiterada eludió a cuantos rivales sin embargo el remate al arco fue débil ahí está Román la marca de Villalba que pase que pase que pase de largo que se comenta en su sector Giselle Ortiz bueno y por aquí el técnico Nelson Méndez muy conforme con el trabajo que está realizando su equipo y pide también que aprovechen los espacios que da Simón Bolívar resta muy poco para que culmine el primer periodo 45 minutos para que termine este primer tiempo que le es favorable al conjunto del 29 de septiembre que está ganando por el score de 2 a 0 allí está Báez quiere descontar Simón Martínez va quedándose con la pelota habrá salida que va a corresponder a 29 de septiembre Salinas busca René Villalba va recogiendo la pelota el portero Cristian Garcete juega rápidamente para José Román quiere descontar Simón Bolívar allí está Báez Báez Pereira Pereira va a rematar Pereira se olvidó de la pelota habrá servicio en defensa corresponde al 29 de septiembre va a terminar el primer tiempo va a ser nomás victoria para el equipo del 29 de septiembre allí está Salinas autor de uno de los goles veíamos reiterada la acción donde chocan Feliciano Núñez y Arnaldo Báez Garcete se queda con la pelota Cristian juega rápidamente para Arnaldo Báez cuando la revitura del compromiso señala la finalización de este primer periodo con este parcial 2 para el equipo de 29 de septiembre 0 para Simón Bolívar es todo tuyo Giselle parte baja si vamos a ir al encuentro de Eversalina justamente o mejor vamos a quedarnos por aquí un ratito Freddy vamos a acercarnos a uno de los que marcaron los goles en este primer tiempo bueno nos quedamos con Nelson Nelson bueno Nelson Nelson Lescano como se vivió este primer tiempo se está dando una victoria hasta aquí muy buena noche creo que estamos jugando de una manera muy importante estamos sacando un resultado positivo ojalá podamos seguir así el segundo tiempo y sacar la victoria ¿qué es lo que más se destaca justamente este primer tiempo? creo que le aguantamos bien al equipo de Simón es muy rápido pero gracias a Dios pudimos aprovechar los contragolpes que tuvimos y ojalá podamos aprovechar todas las ocasiones de gol que tengamos en el partido gracias Nelson cuando guste ahí está Nelson Lescano jugador del 29 de septiembre que al cabo del primer tiempo lleva esta ventaja de dos goles nosotros vamos a la pausa vamos al corte y ya retornamos para rememorar los goles las jugadas del primer tiempo y escuchar el análisis el comentario de Carlos Landolfi aquí en el fomento de Barrio Obrero el resultado parcial 29 de septiembre dos Simón Bolívar cero el corte ya regresamos reinventamos internet en Paraguay y para que todos puedan disfrutar de la red más grande y poderosa del país llega la gran feria Smart 4G LTE aprovecha los descuentos de hasta 100% en la mayor variedad de smartphones del 2 al 14 de mayo en todas nuestras tiendas una razón más para que elijas Tigo porque en Tigo el centro sos vos esta semana tenemos absolutamente de todo con arroba DJMajulkJ2 el vehículo ensamblado 100% aquí en Paraguay lo vamos a tener nos fuimos hasta Luque para poder conseguirlo también Carlitos Florencian es figura de Sol de América uno de los delanteros exitosos que tiene Sol de América esto toda esta locura va a pasar aquí esta semana en donde te vamos a mostrar absolutamente de todo en Sobre Ruedas esta temporada lunes a viernes a las 12 por Digo Spons la cita es aquí en Tigo Sports Noticias primera y segunda Tigo Sports Noticias en vivo de lunes a viernes a las 12.30 y a las 22.30 por Tigo Sports los encuentros los encuentros las jugadas todos los goles tus clubes favoritos y las futuras estrellas sub 15 al día hoy a las 14 por Tigo Sports ponete cómodo y relájate venga 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 todas todas bueno a la cuenta de tres tiene que gritar esportivísimo ¿verdad? esportivísimo que ya está de vuelta el programa que no te deja dormir las siestas esportivísimo lunes a viernes a las 14.30 por Tigo Sports Tigo Sports pero ¡Followers! ¡Suscríbete al canal! 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 Landolfi. Pero con un 29 de septiembre que tampoco se queda solamente a especular, ha salido también con un par de situaciones es decir, el partido va a estar muy interesante con la necesidad, obligación por el lado de Simón Bolívar y con 29 respondido también en esa búsqueda del tercero. Allí tiene la pelota en la salida, Simón Bolívar, Pascotini juega, alcanza o no, llegó Pereira pero no alcanza, Martínez se va quedando con la pelota, mañana se pone en marcha la fecha 19 del torneo, apertura del fútbol paraguayo, dos encuentros en vivo deportivo sports, Luque Sol de América en Ciudad de Luque y también Libertad Cerro Porteño Ahí está falta, infracción de René Villalba fea falta perjuicio de Pereira a ver sentido Pereira, la falta de atrás, el árbitro se limita a marcar la infracción y no hay castigo disciplinario para René Villalba Landolfi. Fue muy dura la entrada de René que se está pasando un poco de revoluciones ya en aquella acción donde le terminaron marcando la falta a favor, digo, de 29 de septiembre terminó entrando mal René Villalba como lo hizo en esta advertencia nada más por parte del árbitro al experimentado René Villalba. Allí tiene la pelota Martínez Nelson Lescano Lescano juega, René quiere, Cáceres interviene, sale Alex allí escondiendo la pelota, metiéndose por el medio Cáceres juega, Pascotini, Pascotini va a rematar le quedó muy pegada la pelota al pie derecho su remate fue forzado se desvió la pelota por el fondo ahora servicio corresponde al equipo de Simón además de ese detalle que la pelota le terminó quedando ahí muy justa al pie marca encima y bien cubierto también el arco por Martínez. Allí tiene la pelota López, ahora Cáceres allí está Alex, la marca de Alder Melgarejo, Cáceres pisa el balón allí está Cáceres, el zurdo maniobra buena defensa de Melgarejo la pelota se pierde por un costado y habrá servicio que corresponde al equipo de Simón Bolívar que quiere descontar el partido a 2 a 0 gana 29 allí está Cáceres, va a rematar, disparó remate potente, se eleva, se pierde sin dirección habrá salida, saque de puerta que corresponde a Martínez ahí está Sergio Martínez pase para Lescano juego para Salinas buen retorno de Pascotini Garcete ya jugó rápido para Román este busca a Alex Cáceres que prueba de zurda, remató abierto el disparo con fuerza, con potencia por parte de Cáceres pero hasta aquí no encontró el arco y no encuentra la efectividad Simón ahí está Salas Salas para el remate cruzado la pelota se abre más de la cuenta se pierde por línea final se enoja Garcete sale a dar indicaciones buen remate de Salas y todo lo hizo Salas él terminó recuperando la pelota tampoco tenía compañía de ningún jugador fue todo muy rápido a partir de capturar esa pelota en la salida de Simón Bolívar resolvió rápido también con ese zurdazo y estuvo cerca 29 López y la pelota Cáceres y el balón recupera Alder ahí está Melgarejo se frena Alder juega para René Villalba Melgarejo ahora Salas ojo con esta acción avanza el equipo de 29 ahí está Melgarejo con la derecha remate gol 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 de 29 de septiembre lo hizo Alder Melgarejo o era necesario el puntín de Salas a ver la repe ahí está Melgarejo el gol el gol el gol ya entraba el gol es de Alder Melgarejo 3 a 0 está el partido y a esto apuesta el equipo de 29 de septiembre con Simón proponiendo pero con 29 de septiembre concretando me parece que el último termina empujando Salas igual la pelota ingresaba verdad pero es el tercero de 29 de septiembre que como decíamos le pone mucha efectividad al partido Simón intenta busca pero el que concreta el que encuentra los goles es el 29 de septiembre para este 3 a 0 ahí está el remate de Tom Delgado y el remate cruzado que se abre se pierde por un costado quiere descontar el conjunto de Simón allí está un lujito de Salas mira donde arriesga la pelota entre las piernas del jugador Tom Delgado algo de floreo en el juego por parte del equipo de 29 que gana el juego por el marcador de 3 a 0 lo que hace justamente esta ventaja esta goleada de 3 a 0 permitiéndose Salas un lujito ahí en una zona complicada el túnel de por medio una ventaja muy apreciable la que cuenta en estos momentos el 29 de septiembre ahí está Alder Melgarejo tocando para René Villalba pase para Ever Salinas Salinas adelanta la pelota para Hélder Alder Melgarejo quiere ahí está marcando Tom Delgado pelota para Baez ahí está Ronaldo salida para Cáceres ahí está Oscar pisa la pelota Oscar Cáceres y la pelota ahora el otro Cáceres Alex Cáceres intenta buena marca de René Villalba que dicen los entrenadores que hay por tu sector Giselle bueno y hasta aquí el que más está dando indicaciones es Saúl Santander que pide al equipo que juegue con tranquilidad y pase corto se está pidiendo Saúl Santander sí que remate de Alex Cáceres ahora sí acertó el arco pero cuánta respuesta por parte del portero Sergio Martínez y en el rebote no le pudo dar bien al rebote el jugador Tom Delgado Randolfi y ahí está la gran diferencia porque acumula situaciones el Simón Bolívar pero en este caso no aparece la efectividad esa puntada final no tiene Simón Bolívar en el partido deja pasar posibilidades y con Martínez transformándose también en un hombre determinante para mantener el cero en su arco ahí está Salas va quedándose con la pelota Juan Salas pisa el esférico intenta progresar por el medio marca Baez allí está Arnaldo Baez cerca está Alex Cáceres que va a probar va a rematar otra vez Tom Delgado Hugo Delgado se mete por el medio abre el juego para Baez allí está Baez buena marca de Salinas pase para René Villalba Villalba va a llegar muy justo salió a chicar el portero Garcete rebote para Baez allí está Baez pase para Cáceres ojo con esta acción Delgado Cáceres el remate de Cáceres y el disparo el arco estaba vacío pero erró el jugador Alex Cáceres que prefirió la potencia antes que colocar la pelota está sentido el portero Martínez mira como se lamenta Freddy Alexander Cáceres y que bien terminó abriendo la cancha en esta jugada el equipo de Simón Bolívar fue tocando de costado a costado estirando toda la jugada hasta que apareció Alex Cáceres con esa posibilidad el remate muy fuerte del número 7 de Simón Bolívar y otra vez sin acertar el arco como hace falta la efectividad por el lado de Simón Bolívar porque situaciones está creando en el juego 6 minutos y 15 segundos del desarrollo del partido en este segundo periodo la ventaja es de 29 quiere descontar Simón allí estaba Feliciano Núñez lleva la pelota Salas Juan tiene la pelota allí está Juan Salas Delgado Núñez ahora Melgarejo allí está Alder Melgarejo recoge el zurdo maniobra y hace el golpe de taco juega para Mareco pelota para Feliciano Núñez 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 gol 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 de 29 de septiembre otra vez Alder Melgarejo que buen pase de Feliciano Núñez aguantó y le dio a Alder define muy bien el número 5 aumenta la diferencia 4 a 0 está el partido es goleada favorece al equipo de 29 y esta es la gran diferencia que se presenta en el partido volvió a salir volvió a atacar el 29 de septiembre y como termina la jugada en gol el cuarto en este caso para la goleada como insistía Simón Bolívar golpeaba el arco de 29 pero sin concretar con Martínez tapando un par de pelotas muy interesantes responde con todo 29 siendo certero ahí está la gran diferencia en este partido la efectividad concreta la gran parte de las intenciones en ofensivas el 29 de septiembre para que Melgarejo ahora ponga el 4 a 0 en este partido estamos en vivo Portigo Sports acompañando el desarrollo de la segunda fecha de la división de oro campeonato 2016 de fútbol de salón que usted lo vive por esta pantalla 29 de septiembre le está ganando 4 a 0 a Simón Bolívar aquí en el fomento de Barrio Obrero a propósito de fomento le había ganado en la primera fecha 4 a 1 al conjunto del 29 y yo me pregunto ¿era este el equipo de 29 o se fueron sumando algunas figuras para esta segunda fecha? porque ¿cuánto mérito debe tener el fomento de Barrio Obrero para golear a un sólido equipo de 29 de septiembre que tiene figuras muy importantes en sus filas? hoy al menos demostrando eso el 29 de septiembre mucha solvencia mucha efectividad es cierto también le llegaron pero por el otro lado fue donde marca hasta aquí la diferencia el equipo del 29 de septiembre con la puntada final con ese pase justo con la efectividad para concretar todo lo que puede en este partido para sacar este 4 a 0 en la etapa complementaria para estar realmente tranquilo dentro del juego ya está en la cancha Eltor Caballero que jugará en el 12 de octubre en San Lorenzo entre otros equipos Héctor Caballero está en la cancha jugando el equipo de Simón Bolívar camiseta 6 para él Salas ahora Mareco sale Julio marca Cáceres recupera la pelota chocaron contra el árbitro Cáceres cayó contra el cartel está caliente el partido quiere descontar Simón recupera que pasó con Cardoso Richard Cardoso no escuchó a Feliciano Núñez a ver esta acción algo simpática que termina el árbitro con la intención de sostenerse por el cartel pero al caer el cartel el árbitro también se fue un poquito pero reaccionó a tiempo el árbitro ahí pelota para Delgado allí está Tom Delgado no puede Baez Martínez va quedándose con la pelota ahora salida que va a corresponder al equipo de 29 de septiembre sale Julio Mareco corre el número 3 pase para Feliciano Núñez quiere su gol remató error arco Núñez no le dio bien tenía compañía en este último avance pero terminó apostando a lo individual Núñez queriendo también su gol dentro de este partido se va exponiendo cada vez más Simón Bolívar pasa los minutos 4 a 0 contundente hasta aquí del 29 allí está Héctor Marecos reclama falta de Cardoso el árbitro deja seguir le tocó el rostro Cardoso a caballero pero no era para echarse de esa manera cayó partido el número 6 del equipo de Simón Bolívar allí está Salas llevándose la pelota Juan Salas intenta jugar por el medio la pelota para Cardoso el pase fue corto para Feliciano Núñez buen retorno de Delgado vuelve a la cancha Pereira allí está Feliciano Núñez alcanza la pelota el jugador Mareco Julio Mareco pierde la pelota recupera Báez choca Báez 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 Pereira remató bloqueó Cardoso sale Mareco disparado arrojándose al piso caballero ahí está Mareco 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 no tuvo suerte Mareco la pelota chocó contra un poste se fue al otro sector cruzó la raya que divide el arco y no entró adentro cayó caballero se entra fuerte en el partido está calentito el juego Landolfi es que así está vendando la gente de Simón Bolívar que pierde 4 a 0 que no encuentra reacción dentro del juego con 29 que por momentos se florean del partido y por supuesto hace que el partido esté ahí al límite con una calentura importante y con esta acción que va a desprender a 29 ahí vemos ahí vemos reiterada la acción de Mareco 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 en ese ritmo mientras que por el otro lado Saúl Santander pide más tranquilidad y eso es lo que está pidiendo en este momento al equipo ahí está Garcete buscando el arco Garcete remató el disparo se desvían Feliciano Núñez habrá pelota que corresponde al equipo de Simón Bolívar quedó sentido Feliciano lo van a asistir parece que está bien Feliciano qué partido le toca a Giselle en la fecha 19 ya vio la designación a dónde va a ir esta semana entre miércoles y jueves vamos a mirar todos los partidos nada más en esta fecha muy bien Landolfi usted qué partido le toca me voy mañana a la ciudad de Luque para el partido entre Luqueño y Sol América lindo juego lindo juego a mí me toca el jueves el partido entre General Caballero y Olimpia avanza el equipo de 29 remató Salas gol gol de 29 de septiembre liquidó el pleito el 10 remate de Zurda Juan Salas segunda conquista también para él el primero fue de penal 5 a 0 gana 29 de septiembre está vencido Simón Bolívar increíble pura contundencia del 29 de septiembre en este partido es la noche de este equipo no le sale nada a Simón Bolívar que intenta pero no puede concretar un avance más del 29 y adentro con Salas y este muy buen remate para el 5 a 0 llamativo resultado por esta diferencia abultada pero la efectividad la contundencia marca este resultado el 5 a 0 del 29 cuando queda todavía un trecho importante para la conclusión de este partido sí con dedicatoria el gol de Salas ¿a quién le dedicó el gol el 10 del equipo de 29? René probó de lejos error arco estaba jugado Cristian Garcete ahí está el portero del equipo de Simón Bolívar salida con Delgado el 10 maniobra Delgado juega la marca de Richard Richard Escardoso ahí está Delgado Delgado reclama compañía toca para Pereira el zurdo juega otra vez para Tom Delgado ahora Pereira se mete Pereira picó muy larga la pelota se pierde por el fondo habrá servicio corresponde a Simón Bolívar ahí está Pereira Wilmer Pereira Delgado se acomoda para la zurda juega para Baez ahí Baez alta de Feliciano infracción marca el árbitro tarjeta para él por reprobar la determinación del juez ahora está para Simón Bolívar hubo falta Landolfi hubo falta y aquí puede encontrar el descuento el Simón Bolívar la falta que fue de Núñez si existió más allá de la queja del hombre terminó también con un mal gesto desaprobando la determinación del juez amarilla para Feliciano Núñez y la chance para Simón ahí está Baez Delgado 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 remató Martínez en dos tiempos va quedándose con la pelota es bueno el portero Sergio Martínez el Manteca Martínez Landolfi demostró mucha seguridad en este partido Martínez uno de los puntos altos también porque a partir de su trabajo el equipo de 29 de septiembre pudo asegurar hasta aquí el cero en el arco y por supuesto también ser contundente en la otra área ahí está Pereira juego para Ezequiel López Freddy balón para Garcete va a buscar el arco Garcete apunta va a rematar disparó el remate se abre se pierde por línea final no pasó lejos el remate de Cristian Garcete sí en comparación a lo que fue la fecha anterior 29 de septiembre agregó o sea están cuatro nuevos jugadores que es el caso de Richard Cardoso Feliciano Núñez Juan Sala y René Villalba que no estuvieron en la fecha anterior ahora lo están están en este juego tiene que pasar por allí esta reacción del equipo de 29 de septiembre ahora sí más completo porque con estas figuras no podía haber perdido 4 a 1 que me perdonen la gente de Fomento y no es para desmerecer ni mucho menos al buen equipo de Fomento de Barriobrero ahí está Delgado tiene la plata gracias por ese dato Giselle Ortiz gracias por ese dato entonces que compartimos con los amigos televidentes ahora Pereira el zurdo maniobra jugo a Paratón Delgado va a apuntar Delgado la marca de René Villalba ahora Pereira sale Martínez ahora René Mareco Mareco y el pase era para adelante Mareco ¿qué pasó con Mareco? ahora cuánta confianza Frey en el equipo de 29 ya lo marcaba también la compañera Giselle este dato de los jugadores quienes aparecen para esta segunda fecha y por supuesto va un poco de la mano con lo que se está dando dentro de la pista y lo que había ocurrido en esa primera fecha perdiendo mal 4 a 1 29 ante Fomento ahora sí un plantel mucho más compacto con jugadores de mayor experiencia que hacen que se esté dando un partido ante un rival duro Simón Mouviber con este marcador de 5 a 0 hay falta entre Delgado y Mareco reacción de por medio algún bracito tiró para allí el ton Delgado se lo fue Mareco hace rato que vienen los roces Delgado y un golpe ahí con ese codo izquierdo sí, sangra la nariz de Mareco un partido completo liquidado no es para calentarse y para agredirse de esta manera ¿qué le pasó al ton? no se justifica y el árbitro que está tan cerca ve sangre y no toma determinación alguna tarjetita tiene que volar por allí el que fue directamente a golpearlo Delgado al hombre de 29 de septiembre con el codo es lo que termina reclamando aquí el agente de 29 con Salinas precisamente el codo que terminó utilizando Delgado golpeando en el otro el jugador de 29 hay pelota para 29 de septiembre Moreira va retirándose es Pereira para permitir el ingreso el retorno de Freddy Alexander Cáceres Martínez y la pelota ahí está Sergio Martínez levanta el balón Garcete quiere marca Delgado habrá pelota para 29 de septiembre que está ganando el partido 5 a 0 vuelve a la cancha Juan Salas pelota para Martínez ahora Martínez sale 29 Martínez busca el arco se equivocó habrá salida que va a corresponder a Simón Bolívar allí está Cristian Garcete ahora Hugo Delgado Baez Arnaldo pisa cuida la pelota pero pierde el balón recupera Salas otra vez falta de Baez cabe Feliciano tarjeta para él se enoja Arnaldo Baez el primer amonestado en Simón Bolívar es que se fue del partido hace rato Simón Bolívar con este resultado la goleada que está recibiendo por en este momento se está dedicando solamente a pegar el equipo Cáceres para descontar Cáceres para acomodarse Cáceres para definir Villalba coopera con Sarquero Martínez desperdicia Cáceres no le sale una al equipo de Simón no definitivamente hoy no es el partido de Simón Bolívar y todo lo contrario le sale todo al 29 de septiembre con Martínez en esta última entre René Villalba y le pusieron una muralla al remate de Cáceres cuarta falta que comete en este periodo el equipo de Simón Bolívar cuando faltan todavía 6 minutos y 30 segundos para que culmine el partido gana 5 a 0 el conjunto 29 descuenta Simón Bolívar se confió el arquero lo madrugaron gol de Simón Bolívar Báez 5 a 1 está el partido y mirá cómo llega el gol de Simón Bolívar se confió el arquero realmente y no hubo infracción le terminó pellizcando bien la pelota Báez luego definiendo René Villalba también y la recriminación hacia su portero Martínez que estaba muy confiado venía teniendo muy buen partido pero por supuesto uno está expuesto también a esto al error se equivocó Martínez y terminó pagando Caro Báez y el descuento para Simón allí está José Román Báez Román retornó a tiempo Feliciano Núñez la pelota que corresponde al equipo de Simón Bolívar que quiere descontar o acercarse más todavía Cáceres tiene la pelota juega para López allí está Ezequiel José Román Cáceres allí está Alex Cáceres se mete Cáceres define Cáceres viene el intento de Cáceres usted es buen arquero Landolfi estamos preparados sí hay que alzar los carteles eso es peligroso y que pasan con los carteles deben levantarse más allá de la publicidad es saludable que lo levanten porque puede cortar a cualquier jugador que caiga por allí 5 a 1 está el partido quedan 5 minutos para que culmine el juego piden tiempo tregua en el partido fue Nelson Méndez el técnico de 29 de septiembre vamos a escuchar al técnico de 29 de 29 de septiembre 5 minutos que han sido mucho pero tenemos que manejarnos lo vamos a tocar ellos están presionando están presionando ellos y al compradolpe tenemos que aprovechar mucho compradolpe estamos desaprovechando el compradolito si te pasas pero no antes que te te pones se va a renudar el juego están retornando los jugadores de 29 de septiembre lo propio acontece con la gente de Simón Bolívar 5 a 1 gana el equipo de 29 allí está Cristian Garcete dando indicaciones una una dice el arquero y allí está la acción donde terminan golpeando al árbitro y este es el momento en que el arquero va recuperándose Garcete va a buscar el arco allí está Cristian Garcete disparó desvía Martínez pelota para el Bolívar allí está Cristian Garcete él se queda con la imagen balón para Cáceres allí está Alexander Cáceres Cáceres remató gol 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 de Simón Bolívar otra vez Arnaldo Báez el remate de Cáceres le cambia la trayectoria al balón Báez descuenta el equipo de Simón 5 a 2 está el partido hay tiempo y una pequeña esperanza para Simón Bolívar con Báez que termina siendo el hombre de la levantada en este tramo final para Simón Bolívar que achica diferencias y se ilusionan quedan 5 minutos esto es mucho por supuesto en este deporte se quiere agigantar en este tramo final Simón Bolívar que logró descontar otra vez fue bueno el remate de Román mejor todavía la reacción del portero Martínez allí está Cáceres pelota para Garcete Mareco quiere retornar en 29 José Román allí está el 11 vuelve a jugar con Garcete Cristian va a apuntar el arco Cristian juega para Freddy Cáceres ahí está Alexander Cáceres y la pelota ahora Ezequiel López hábil este se anima se mete por el medio perseguido por René pase para Román quiere Báez no puede controlar se animó un poquito tarde el equipo mira el remate de Román y la gran tapada otra vez de Martínez es que se le abrió el arco tarde en realidad a Simón Bolívar porque venía generando situaciones pero no podía concretar y respondía con goles el 29 de septiembre se le abrió un poco la portería con los tantos de Báez para que se ilusione un poco en este tramo final igual es una diferencia apreciable la que está sacando ahora el 29 con tres goles de distancia cuando quedan cuatro minutos y segundos para la conclusión del partido pero al menos se reabía un poco el juego con esta situación este este marcador ahora con un par de goles que pudo convertir Simón estamos en vivo Portigo Sports acompañando el desarrollo del fútbol de Salón segunda jornada del campeonato temporada 2016 división de oro aquí en el fomento de Barrio Obrero 5 a 2 gana 29 de septiembre tiene la pelota Freddy Alexander Cáceres se mete por el medio la marca de Mareco se frena Cáceres cerca está López ahora Garcete menos de cuatro minutos para que culmine el partido presiona a Salas recupera a Salas extrema recurso arrojándose al piso Cáceres para desviar la pelota Juan Salas se acerca Mareco quiere Mareco marca López sale Cáceres allí está Alex Cáceres Cáceres remató desvía como puede René Villalba el contragolpe es un arma importante para uno y otro equipo para Andolfi más a por el lado de 29 de septiembre que se va cerrando por supuesto evitando que la sorpresa se instale aquí en el fomento ahí está René probó de lejos levantó la pelota pero rol arco igual aplaude el público de 29 de septiembre allí está con la pelota Garcete Garcete levanta habrá salida que corresponde al equipo de 29 de septiembre allí está Salas se desvían Román quiere López Mareco Román marca Salas lateral pelota para Ronaldo ahí está Baez la marca de Salinas gana Salinas lateral va a corresponder al equipo de Simón ahí está Baez jugando en dirección de Román que tiene buena derecha Román y la potencia pase para Cáceres se acomoda para la zurda Cáceres pierde Mareco recupera ahora Salas va a alcanzar no llegó primero es rápido Ezequiel López pierde sin embargo la pelota entramos en el último tramo del juego va a terminar el partido 29 de septiembre consiguiendo su primer triunfo le gana 5 a 2 por ahora a Simón Bolívar recuperándose de la primera jornada donde cayó derrotado 4 a 1 ante Fomento de Barrebrero y por el otro lado un arranque complicado para Simón que solamente empató 3 a 3 en el inicio del torneo ante Chaco Boreal y ahora con esta derrota encima recordemos que participan 10 equipos divididos en 2 series de 5 por series hay interserial cada jornada es doble competencia ida y vuelta todos contra todos por la llave al cabo de las 10 jornadas clasificarán los 2 mejores de cada grupo y los 4 jugarán la semifinal y la final certamen que va a terminar seguramente allá por el mes de agosto allí está Pereira juega Baez ahora López marca Salinas corre Salas recupera Baez va a rematar Baez disparó error arco Baez que mal le entró a la pelota Baez hubo desvío se desvió la pelota habrá servicio córner que corresponde al equipo de Simón Bolívar resta muy poco para que termine el partido Landolfi queda muy poco me parece que ya no va alcanzar el tiempo para una remontada de Simón Bolívar más allá del esfuerzo de Baez principalmente en esta última donde cortó de muy buena forma un contragolpe del 29 de septiembre terminó probando pelota que se desviaba por el camino allí está Baez juega para Román pase para López Ezequiel y la marca del número 11 René Villalba Baez ahora Pereira allí está el zurdo busca Baez Pereira remató rebote penal la mano de Salinas el árbitro marca la pena máxima y oportunidad tendrá Simón Bolívar que no se rinde en el juego Landolfi no se rinde esa es la palabra por parte de Simón Bolívar que aquí estuvo muy cerca y luego se da la mano de Salinas así que Cácer se había tocado la mano la pelota con la mano en esta ocasión esa jugada de la primera etapa del árbitro marcó penal aquí también hubo mano de Salinas cuando iba la pelota al arco ahí está Baez remató gol de Simón Bolívar otra vez Arnaldo Baez los tres goles para el equipo de Simón que se acerca que se ilusiona que tiene esperanza 5 a 3 está el partido y cuánto falta Landolfi cuánto quedan y queda un minuto y 24 segundos en estos momentos es el gran enemigo que tiene en estos momentos Simón Bolívar el tiempo se acaba el partido despertándose tarde Simón Bolívar con Baez siendo determinante los tres goles para este 5 a 3 en el partido y algo de suspenso aquí en el fomento ahí está Garcete va a buscar el arco Cristian probó remató error el arco ahora salida que va a corresponder al equipo de 29 de septiembre va a terminar el partido resta muy poco Martínez y la salida Martínez y el juego pase para Salas gana Juan corre Melgarejo la pelota para Alder Melgarejo 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 sale el portero el árbitro marca que fue mano fuera de la bomba tarjeta para Garcete reclama el arquero ahora pelota para 29 de septiembre tarjeta al aire Landolfi más allá de los reclamos de Garcete a ver fue adentro fue adentro sí estaba muy seguro el árbitro pero también estaba seguro Garcete por eso la protesta vamos a ver vamos a ver que provecho le quita el balón parado el equipo de 29 de septiembre un minuto cuatro segundos para que culmine el partido y yo que utilicé la palabra pleito liquidado hace rato mira como me equivoqué viene el remate de Alder Melgarejo vamos a ver un poquito la pelota 29 va a quemar segundos Martínez ahora Mareco Salas René Villalba 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 va a achicar el arquero va quedándose con el rebote Román quiere Román Román tiene la pelota se frena ahora no termina el juego ahora va a rematar Pereira se acomoda Pereira perdió el balón allí para liquidar ahora sí Salas 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 el rol arco se le cerró el ángulo desperdicia el equipo de 29 no se rinde Simón que va por el descuento va acercándose al partido 30 segundos para que culmine allí está Pereira el zurdo juega Román tiene la marca de Salas alienta al público de Simón Bolívar pelota para Pereira 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 va quedándose Mareco Mareco sale disparado juega para Salas Salas desacelera juega para René corta Pereira juega para Ton allí está Delgado Delgado para Váez 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 y el remate salva providencialmente Salas estaba al descuento cuando resta muy Paco Landolfi que cierre tremendo del partido intenso de ida y vuelta con un Simón que se despertó pero lo hizo tarde en el juego 5 a 3 quedan segundos ya no va a cambiar el partido será victoria nomás de 29 de septiembre pero con un Simón Bolívar que no se entregó que convirtió los goles ya en el tramo final no sé si no la historia pudo haber sido diferente aquí en el fomento va a terminar el partido va a terminar el partido y que pena que termine el juego interesantísimo partido entre estos equipos va a terminar el juego terminó el partido ganó 5 a 3 29 de septiembre Simón Bolívar en un verdadero partidazo que lindo que lindo se analizó 20 de septiembre y que no se está que hay